Vamos a seguir en este tutorial con nuestra serie de claves para pintar bien. Lo hicimos sobre barniz, lo vamos a hacer ahora sobre metal. Lo llamamos claves para pintar bien porque muchas veces nos preguntáis qué es lo mejor que puedo hacer para pintar sobre metal, sobre madera. Bueno, pues la clave es que nosotros sepamos qué es el objetivo que queremos conseguir porque, en función de ese objetivo, es donde podemos decidir cómo hacemos una técnica determinada. Así que nos vamos a poner en marcha. Como a veces estos tutoriales dan dudas o son más complejos, o muchas veces, sobre todo, nos preguntáis cuáles son los productos específicos que hay que utilizar para conseguir estos trabajos, vamos a hacer una cosa. Os recomiendo que os apuntéis a nuestra página web, www.bricocrack.tv, y desde allí vais a poder recibir informaciones para este tipo de tutoriales que amplían todas estas cosas y que os dan esta información necesaria. Así que es un buen momento, para que si no lo has hecho, entra en la página y suscríbete. Y, ya que hablamos de suscribirnos, pues te voy a pedir lo que siempre te pedimos. Si te gustan nuestros tutoriales, si te gusta la forma en que nosotros trabajamos y en que compartimos con todos vosotros el mundo y el placer por el bricolaje, pues estaría bien que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Bricocrack. De esa manera, además, vas a recibir todas las semanas notificaciones con las novedades que saquemos. Si te gusta el tutorial, pues lo puedes ver y así lo tienes siempre a mano. Así que, anímate, suscríbete y da la campanita para recibir las notificaciones. Cuando vas a la tienda de bricolaje o de pintura, te encuentras con una enorme exposición de pintura para metal. Muchas de ellas, además, son comunes con la pintura para madera. Si tú tienes debajo una imprimación que lo permita, puedes poner la pintura que te dé la gana donde quieras. Esto es una regla lógica. Por lo tanto, lo que es muy importante es que, cuando compramos la pintura para metal, seamos conscientes de dos cosas fundamentales. Primero, ¿cómo está el estado de soporte donde yo voy a aplicar la pintura? Y, segundo, ¿cuál es el resultado que yo necesito tener con ella? Así que, ¿qué es lo que tenemos por aquí encima de la mesa? Pues, fíjate, nos hemos traído las tres situaciones más habituales que nos encontramos cuando vamos a pintar. Una, puede ser que nos encontremos con un metal como éste que no tiene pintura. Sencillamente es una chapa que está protegida. Habitualmente se protege con algún tipo de grasa y demás para que no se oxide antes de tiempo. Esta es una tapa de barbacoa que nos sirve perfectamente para tener una circunstancia habitualísima cuando volvemos a pintar en un metal en exterior, que es un metal que está pintado pero la pintura está en un estado sobre regular e incluso en algunas zonas tiene puntos de oxidación. Y, por supuesto, otro clásico, tenemos aquí una pletina de aluminio porque a veces lo que nos encontramos no es hierro o acero sino aluminio que es siempre más difícil de pintar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues, como te decía, como tenemos posibilidad de tener acabados que difieren en su nivel de resistencia, en su nivel decorativo, en su estética y demás, vamos a ver los grandes grupos, por decirlo así, de pintura. Lo vamos a hacer con pinturas de montó, con quien nosotros trabajamos habitualmente, que tiene un amanico amplísimo de posibilidades y de la que tenemos siempre una información y una comprobación de resultados que nos interesa mucho utilizarla porque estamos muy seguros a la hora de contártelo. Así que vamos a ir trabajando en distintas zonas con distintos objetivos y vamos viendo de qué manera se aplica cada cosa. En el caso de metales que tengamos que, sencillamente, lo que están es sucios, hay que limpiarlo. Lo hacemos, por ejemplo, con un desengrasante o con disolvente para retirar todos los excesos de grasa. A partir de aquí, el resultado que nos queda es el de una chapa pintable de la misma manera que las que vamos a ver a continuación. Esto es todo lo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de soportes. Y ahora vamos a ver sobre esta tapa de barbacoa las posibilidades que tenemos en función de los acabados que queramos dar. Vamos a empezar por intentar conseguir un acabado liso decorativo. Lo vamos a hacer con un esmalte y, por tanto, demostrante es una imprimación. Fíjate que yo aquí lo que tengo es esta zona. Es la zona que está en bruto todavía y, por este lado, he dado ya los fondos que necesito para los distintos productos que vamos a dar. Así que, primero, vamos a trabajar por un lado para ver la preparación del soporte y el fondo y luego ya vamos a ver cómo queda la aplicación de la mano de pintura en este lado. ¿Cuál es la primera cosa que tengo que tener en cuenta? Por supuesto, si quiero conseguir un acabado fino, pues que yo no puedo partir de una superficie que esté en mal estado, que esté rugosa, que esté con agujeros, porque me va a copiar perfectamente toda esa misma superficie en la pintura. Con lo cual, es un esfuerzo inútil que yo quiera, en un metal que esté en mal estado, aplicar una terminación fina. Eso es una cosa evidente. En este caso, como nosotros nos encontramos aquí con un metal que tiene picaduras de óxido, pero bueno, dentro de todo, cuando tú pasas la mano te das cuenta que sí, que van a detectarse un poco en la superficie estas picaduras, pero no de una manera especialmente grosera. ¿Qué vamos a hacer, por lo tanto? Pues vamos a preparar el fondo para dar una imprimación. En este caso, vamos a hacer una imprimación multiadherente, que es la que nos serviría para conseguir anclaje y adherencia sobre cualquier superficie. Es, además, un poquito gruesa, con lo cual me va a ayudar también a que me tape estos agujeritos, pero antes tengo que retirar todo lo que tengo de pintura suelta y quitar también las zonas con puntos de oxidación, en lo posible, para que no me estrope el anclaje. Para hacer este lijado, vamos a utilizar una lija de grano medio porque queremos que sea enérgica, porque realmente es muy duro el soporte, pero que no lo arañe, que es lo que nos podría pasar si utilizamos una lija de grano grueso. Vamos haciendo el lijado no importa en qué dirección porque aquí, como ves, el metal no se va a arañar con esto. Y vamos retirando el material sobrante y, sobre todo, insistiendo un poquito en las zonas donde tengamos óxido. Vamos a retirar con el aspirador todos los restos que tengamos del polvo de pintura. Estas pequeñas rayaduras superficiales no tienen ninguna importancia porque son muy muy finas. Se van a cubrir perfectamente con la pintura. No te preocupes, hasta ese grado al menos, el que se produzcan al lijar. Un truco importante, retira también con el aspirador el polvo que tenga la lija. Las lijas muchas veces se embozan antes de perder la abrasión. Fíjate que, una vez que lo quitamos, sigue estando perfectamente lista para seguir trabajando. Si, después de limpiar, ves que hay zonas donde, puntualmente, aflora la oxidación, lo resistes un poquito más con la lija y lo retiras. Acuérdate, como siempre, de remover bien la pintura antes de pintar. Vamos a utilizar esta brocha Feel Pro, que es una brocha que nos viene muy bien para estos productos acrílicos con un acabado muy fino. De esta manera, vamos ya preparando que la superficie esté lo más alisada posible a la hora de pintarla. El producto que estamos utilizando es la imprimación multiadherente de Crea. Es un producto excepcional para conseguir una adherencia perfecta de cualquier pintura y fija perfectamente, por supuesto, sobre cualquier material, como en el caso de esta chapa. Vamos extendiéndola, brocheando en las dos direcciones, de manera que nos quede lo más cubierto posible. No te preocupes mucho por conseguir un acabado perfecto. Si hiciera falta, le podemos dar siempre una segunda mano. Es un producto al agua, con lo cual la limpieza se hace simplemente con esto, con agua. Pero, en nuestro caso, vamos a guardarlo dentro de nuestra cajita Freshbox, que nos permite tener un par de días sin dificultad la brocha húmeda y seguir utilizándola. Ya tenemos entonces la cara A secándose, así que vamos a pasar a nuestra cara B, que es la que hemos aplicado nosotros ayer para prepararlo, y que es esta capa que ya está seca. Fíjate que nosotros aquí nos vendría bien darle una segunda mano porque hay que estar un poco descubiertas. Ves que es un producto muy fino que, aunque notemos la marca de brocheo, al tacto no notas apenas más que unas pequeñas líneas muy bajas. Nosotros, una cosa es que no necesitemos lijar y otra cosa es que no podamos lijar. Entonces, cualquier zona que veas con asperezas o que veas con cualquier exceso de pintura que quieras homogeneizar un poquito, pues no hay ningún problema. Tomamos una lija, eso sí, una lija fina, en este caso, y lijamos suavemente para matar los vivos que podamos tener o las crestas que puedan subir excesivamente. Ves que el lijado lo hacemos muy suave, de arriba hacia abajo, para matar las líneas que tenemos aquí marcadas y vamos pasando la mano para comprobar que han desaparecido las ondas que pueden haber quedado al brochear. Como veis, efectivamente, va apareciendo el fondo y esto siempre es síntoma de que tenemos que darle una segunda capa, aunque nosotros, en este caso, no la saltemos. Vamos a aplicar ahora la pintura, el esmalte. Mientras lo hacemos, fíjate bien en el acabado que deja el esmalte, te hablaré de él, y también en la herramienta que vamos a utilizar. Hay que utilizar una herramienta que nos deje un acabado fino. Podríamos hacerlo con pistola, podríamos hacerlo con brocha, nosotros hemos elegido un rodillo. Cuando hablamos de remover bien la pintura, fíjate que es muy importante hacerlo hasta que quede totalmente homogéneo el color y que no notes que hay resistencias en la parte de abajo del bote, es decir, que ha subido toda la carga que tiene por debajo y que se ha igualado. Lo hacemos siempre de esta forma, girando y no subiendo y bajando el batidor porque eso lo que permite es que pueda entrar aire y formarnos luego burbujas. El rodillo que utilizamos es un rodillo de teflón que deja un acabado muy fino y evita la formación de cráteres a la hora de pintar. Vamos a ir extendiéndolo, cuidadosamente, de arriba a abajo. Nosotros, en este caso, estamos pensando en un objeto para exterior. Luego, el esmalte que elegimos tiene que ser un esmalte que aguante la intemperie. Estos esmaltes de poliuretano, que nos valen tanto para interior como para exterior, además de esta resistencia a los agentes atmosféricos, tienen una extraordinaria dureza y resistencia frente al rayado. Un aspecto muy importante para conseguir buenos acabados es que las pinturas que utilicemos tengan buena nivelación, es decir, que la pintura se extienda y se iguala en superficie cuando la aplicas. Bueno, vamos a dar la vuelta y a continuar. Esto tiene un tiempo de secado aproximadamente de unas seis horas o así, al tacto. Suele incluso al tacto secar antes. Espero que no le echemos mucha porquería al resto de los trabajos encima, pero si no, ya como hemos visto el efecto, por lo menos la parte importante está hecha. Bueno, vamos con el siguiente paso o la siguiente prueba. En ocasiones nosotros, como te decía, tenemos un fondo que está en mal estado, no queremos trabajar mucho haciendo preparación de soporte y lo que elegimos entonces es un soporte texturado. En este caso nos vienen muy bien los acabados de tipo forja. ¿Cómo hacemos la preparación de este soporte? Pues, afortunadamente, como nosotros vamos a trabajar con un tipo de pintura que tiene una enorme adherencia, incluso sobreóxido, no nos tenemos que preocupar más que de que esté el material suficientemente consolidado y limpio. Esto es lo que tenemos que conseguir. Con lo cual, vamos a hacer una pequeña limpieza y esa es toda la preparación. Si hubiera zonas sueltas, sí que tendremos que lijar. Eso lo vamos a ver luego cuando hagamos el siguiente paso, que ahí sí que tenemos zonas donde vas a ver cómo hacemos más concienzudamente este tipo de limpiezas. Vamos a preparar más a fondo este soporte que vamos a utilizar para una pintura industrial de alta resistencia. Vamos a utilizar este cepillo de bronce para eliminar las incrustaciones más gruesas que tengamos de óxido. De esta manera, vamos a llegar más a fondo. Rompemos el óxido y, en las zonas donde puedan quedar manchas, lo abrimos para que, aunque haya pequeñas manchas de óxido en el fondo, pueda penetrar sin ninguna dificultad la pintura y hacer anclaje. Trabajamos también con la lija para ir quitando todas las zonas que haya pintura deteriorada o, directamente, las zonas más superficiales de óxido. A medida que vamos descubriendo zonas con oxidación, recurrimos al cepillo de bronce y, lo mismo, vamos retirándolo para que no queden nunca incrustaciones en la superficie. Fíjate en la diferencia de preparación. En el caso de una pintura que requiera un soporte, limpio y en condiciones, o la pintura que trabaja directamente sobre óxido. Abrimos el bote y, como siempre, batimos previamente la pintura. Vamos a utilizar una brocha siempre fijándonos que sirva para productos sintéticos. En estas brochas no hace falta mojarlas y menos todavía si vamos a utilizar después una pintura sintética. Basta con estirar un poquito las cerdas para que, si hay algún pelo suelto, pueda salir. Y ahora ya sí, podemos seguir trabajando y aplicar el ferrorite, nuestra pintura sobre óxido directa, en la zona que tenemos aquí. La pintura que vamos a aplicar, ferrorite, es una pintura directa al óxido. Es decir, no necesita ninguna imprimación previa ni minio ni ningún producto. Tiene una triple función. Por una parte, neutraliza el óxido, actúa como una imprimación antioxidante para que se le vuelva a formarse y, además, es un esmalte de acabado con esta textura característica. Como ves, pese a tratarse de una pintura muy espesa, muy densa, es muy fácil de aplicar y se extiende muy bien. Podemos aplicarlo sobre óxido pero siempre las superficies, como te decía antes, tienen que estar perfectamente limpias. Voy a dar la vuelta para aplicar directamente sobre la cara que ya está dada la primera mano y así aplicamos una segunda para ver el resultado. Este ferrorite es una pintura muy elástica. Se utiliza, por supuesto, tanto para interior como para exterior. En exterior tiene una función de sellado que evita el paso de la humedad. Como todas las pinturas con disolvente, requiere su aplicación en un lugar bien ventilado o con el uso de mascarilla. Ves que la segunda mano tiende muy bien y, sobre todo, sirve para reforzar más el acabado porque, aunque cubra bien con la primera, tenemos que dar un espesor suficiente para que cumpla su objetivo de protección. Vamos ahora con el tercer tipo de aplicación, que es la pintura industrial. No la elegimos como el esmalte por el acabado fino y estético. No la elegimos como la forja porque tiene también la capacidad de aplicar muy fácilmente sobre óxido y tiene ese acabado curioso. La razón de aplicar una pintura industrial es cuando tenemos una necesidad, digamos, técnica de proteger la superficie. Esto es imprescindible pues en industrias, que hay zonas donde hay un tipo de atmósfera con mucha contaminación, donde tenemos productos químicos alrededor o en zonas donde hay mucho salitre, en el mar...Cuando uno está desesperado de tener que pintar y repintar, recurre a la pintura industrial. Como ves, la preparación es exigente y también tenemos que hacer una preparación de la mezcla porque es un producto que viene en dos componentes. Es un poliuretano muy duro, muy fuerte y requiere este tipo de preparación. Vamos a preparar primero la imprimación y aplicarla. Para hacer la preparación separamos los dos botes que vienen en el envase, el catalizador por un lado y la pintura por otra. Vamos a batir bien la pintura. La proporción de la mezcla es de cuatro volúmenes de pintura por uno del catalizador. Viene ya preparada la mezcla para juntarlo todo en el bote y hacerlo. Si queremos utilizar cantidades más pequeñas, lo podemos hacer en un recipiente separado y batir esta mezcla. Tiene una vida útil de ocho horas. Pasado ese tiempo, ya no se puede aplicar más porque se seca. La aplicación la vamos a hacer con una brocha para acabados finos y que nos soporte bien este tipo de productos sintéticos. Esta imprimación proporciona una base anticorrosiva muy importante y ya también va prestando dureza y resistencia a la mezcla de la pintura que vamos a poner sobre ella. Ves que se extiende muy bien y que, pese a que tiene un contenido de poliuretano, no forma ampollas a la hora de aplicarlo. La preparación de la pintura sigue el mismo procedimiento que hemos hecho para la imprimación. Cuatro partes de pintura por una de catalizador. Ves que la aplicación es muy sencilla. Es un producto que parece muy diluido y, sin embargo, tiene un agarre inmediato. Tiene una excelente adherencia en el momento del pintado. Como te decía antes, tiene una gran resistencia química y tiene muy buenas resistencias mecánicas, es decir, lo puedes poner sobre zonas que tengan dilataciones y demás y es una pintura que no va a fracturarse. Es una pintura muy elástica. Este tipo de pinturas de poliuretano hay que aplicarla siempre en lugares muy bien ventilados o utilizar una mascarilla adecuada. Lógicamente, cuando tú elijas ya el procedimiento que te interesa para la chapa o el metal que vayas a pintar, lo hacemos, como lo hemos hecho nosotros, por una cara pero también por la cara contraria. Es decir, lógicamente, tenemos que proteger siempre los dos lados de una chapa metálica y de un metal porque, si no, la protección que estamos dando por un lado, si la corrosión nos viene por el contrario, no nos vale para nada. Con lo cual, lógicamente, yo ahora debería dar la vuelta a esta chapa y hacer el mismo procedimiento exactamente igual, en este caso, por la parte interior. Tercer tipo de soporte que te decía al principio. Ya hemos visto, cuando no tiene ningún tipo de tratamiento el metal, cuando está semi pintado y oxidado, ¿qué pasa cuando es aluminio o es chapa galvanizada, que son superficies que tienen muy mala adherencia? Bueno, pues aquí no pasa nada importante. Sencillamente, nosotros tenemos que utilizar un tipo de imprimación que convierta esta superficie tan poco adherente en una superficie que admita la pintura. Nosotros le hemos aplicado aquí ya una zona, para que veas, con este tipo de imprimación multiadherente. A partir de aquí, cuando la pintura se apoya en esta superficie, va a anclar perfectamente. Y he dejado esta zona descubierta para que veas la diferencia entre que haya o no este tipo de imprimación. Vamos a dar un lijado muy suave para igualar un poquito la superficie antes de pintar. Y vamos a aplicar la pintura, que es también un esmalte laca, como hemos utilizado antes, con la misma brocha de acabado fino de Nespoli. Vamos a dar pintura en toda la zona donde tenemos aplicada ya la imprimación. Vamos a aplicarlo también en la zona de aluminio sin imprimación. Ves que, en principio, como es un producto con mucha adherencia, se va agarrando, parece igual, en las dos partes. Para acelerar un poco el proceso de secado, vamos a pasar un poco la pistola de calor, lo justo para que empiece a asentar un poco la pintura. Fíjate cuál es el resultado. Nosotros vemos que aquí, en esta zona que hemos secado un poco, aunque la pintura está lógicamente todavía muy tierna, sí que ha quedado fijada y, cuando yo empujo, siempre queda un residuo. Sin embargo, en la zona donde tengo el aluminio, la pintura se marcha y se marcha entera. ¿Ves? No queda debajo ningún resto. Lógicamente, cuando se termine de secar, el proceso va a ser que ésta va a ver endurecido y ésta, pese a que tiene un gran agarre porque es una pintura especialmente adherente, el aluminio no es capaz de enganchar lo suficiente. Si nosotros dejáramos que seque totalmente, esto, al pasarle un cepillo, acabaría por saltar. Bueno, ya ves que hemos hecho un repaso bastante amplio tanto a la preparación de los soportes como a los acabados posibles en pintura sobre metal. Como te decía antes, tendremos ampliación de esta información y también información sobre los distintos productos que estamos utilizando en la página. Así que acuérdate de suscribirte ahí a www.bricocrac.tv y, como siempre, esperamos habernos ganado tu like, que te suscribas al canal si no estás todavía dando la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el bricolaje y la decoración.